Estamos en el municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar, con las autoridades departamentales, municipales y la cúpula militar y de policía, para revisar las informaciones relacionadas con la presunta muerte de cinco personas el día de ayer en el sector Quebrada Onda. De acuerdo a algunas versiones, se habría registrado un ataque violento y selectivo contra estas personas por parte del ELN. Segundo, frente a lo anterior, se dispuso la conformación de una comisión especial integrada por el Ejército Nacional, la Policía Nacional, las autoridades departamentales, municipales y los entes investigativos y de control, para que se desplacen inmediatamente al lugar de los hechos, corregimiento-regencia, lugar donde serían trasladados los cadáveres, y cacerío-la-honda del corregimiento de Villa Uribe, para realizar las verificaciones de la información allegada, como también llevar a cabo los actos urgentes para el esclarecimiento de los hechos. Tercero, adicionalmente, la Fuerza de Tarea Marte envió tropas al sector para realizar operaciones de control territorial y para apoyar las labores de verificación de la información. Cuarto, el Gobierno Nacional y la Gobernación de Bolívar ofrecen una recompensa de hasta 40 millones de pesos. Óigase bien, hasta 40 millones de pesos para quien ayude con información que contribuya a esclarecer estos presuntos hechos criminales. Esto quiere decir que se ofrece una recompensa de 40 millones para quien tenga información que ayude a esclarecer estos posibles hechos criminales que se han presentado. Asimismo, es importante informar a la opinión pública local, regional y nacional que en el lugar del Inca el Frente Guillermo Ariza, el ELN, el cual se encuentra dedicado a las rentas criminales del narcotráfico y la extracción ilícita de minerales. Estos bandidos están bajo el mando de alias Santiago, por quien se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por su captura. También se ofrece una recompensa por alias Jamie, el Calvo, Ernesto y Pajarito, de hasta 20 millones de pesos principales homicidas del ELN. Para que haya claridad entonces, hasta 40 millones de pesos para quien dé información que permita el esclarecimiento de estos hechos que se presentaron en la onda. Por información que conduzca a la captura de Santiago, principal cabecilla de esa estructura del ELN, hasta 50 millones de pesos. Hasta 50 millones de pesos. Y hasta 20 millones de pesos para quien dé información que conduzca a la captura de alias Jamie, de alias El Calvo, de alias Ernesto y de alias Pajarito. ¿Le queda claro esto a la comunidad? Repito, 40 millones a quien dé información que permite el esclarecimiento de los hechos. Hasta 50 millones de pesos a quien dé información que conduzca a la captura de alias Santiago. Y hasta 20 millones de pesos para quien dé información que conduzca a la captura de alias Jamie, alias El Calvo, alias Ernesto y alias Pajarito. Para afectar esta estructura criminal, el Ejército Nacional dispuso la creación de una burbuja operacional y de inteligencia para dar con la captura de estos bandidos. Adicionalmente, la Fuerza Aérea Colombiana destinó dos aeronaves de inteligencia para apoyar las operaciones contra el ELN y los grupos armados organizados que hacen presencia en el sur del departamento de Bolívar. O sea, hay más presencia entonces del Ejército, más presencia de la Fuerza Aérea Colombiana para efecto de avanzar en la lucha contra estas organizaciones criminales. Finalmente, conforme los resultados que arrojen las verificaciones realizadas por parte de la Fuerza Pública y las demás entidades, se informará a la comunidad los cursos de acción y las actividades adicionales para dar con la captura de los responsables de estos hechos. Esas son las conclusiones entonces, querida comunidad, del Consejo de Seguridad que acaba de concluir. ¡Gracias!